Hola, bienvenidos al semanario ANH al Día, el informativo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. En alianza con el Servicio Geológico Colombiano, llevamos a cabo el taller sobre la regulación de la entrega de información de los contratos de exploración de hidrocarburos, con el objetivo de mejorar la eficiencia en la gestión del Banco de Información Petrolera y así agilizar los procesos contractuales. De otra parte, lideramos sesión extraordinaria del Comité Interinstitucional de Hidrocarburos, en el que participaron representantes de la industria, el gobierno y la empresa privada, en aras de seguir aunando esfuerzos para garantizar la soberanía energética del país. Para promover el desarrollo sostenible y el diálogo entre gobierno, comunidad y sector privado, con el apoyo de destacadas empresas y autoridades locales, lideramos Mesa de Trabajo Departamental en Bucaramanga. En el marco de este encuentro, se resaltó la importancia de la articulación institucional y empresarial para el desarrollo y bienestar comunitario en Santander.